hola amigos cómo están hoy me encuentro en kotahuasi acá los baños la lucha tiene piscinas y fomentables allá tiene el fondo una piscina para natación acá tiene unas cámaras de agua caliente donde tú puedes poner tus hierbas o puedes hacerte preparar y también tiene sauna y cámara a vapor y cámaras recomendable si quieren pasarlo bien con su familia sitio atractivo chau